Hola, soy Carolina Rivas, educadora canina especialista en emociones y hoy te quiero compartir algunas técnicas para que tengas un buen paseo con tu perro. Nuestros perros necesitan salir a pasear para satisfacer una necesidad social, para conocer nuevos amigos, para trabajar el olfato que es súper importante, ya que nuestros perros ven el mundo a través del olfato. Ellos necesitan comunicarse con otros perros y también con nosotros. En el mercado existen diferentes tipos de correas. Está la correa larga, la correa corta, la correa extensible y la correa de cadena. La correa de cadena es una correa muy pesada y generalmente la venden de un metro, metro y medio. La correa extensible es una correa muy insegura, ya que tu perro puede dar un tirón y cortarla. Eso puede producir accidentes para tu perro y para otras personas. Actualmente en nuestra sociedad existe la falsa creencia que nuestros perros deben salir de paseo así, caminando al lado de nosotros, con una correa de metro, metro y medio, que sólo produce en nuestros perros frustración, miedo, ansiedad y la dificultad de socializar correctamente con nuestro entorno. Ahora les vamos a demostrar cómo hacemos un paseo con correa corta. La mayoría de las personas creen que el paseo que de verdad se debe utilizar es con el perro totalmente a tu lado, pegado a la pierna. ¿Cómo que sería algo así? La correa aquí, lo que pasa con la correa corta, es que mi perra quiere libertad y quiere autonomía y esto empieza a generar frustración en el perro. Tirones de correa, que el perro no puede alfatear, hacer trabajo olfativo. Miren, ahí mi perra quiere cambiar de dirección, la correa es muy corta y no le permite autonomía. Esto es lo que se logra con una correa de un metro, que el perro quiera ir a alfatear a un lugar y la correa no lo permite. Esto se ve generalmente en todos los paseos, que el perro quiere ir a un lugar y de vuelta yo lo tire. Los tirones y los retos son comunes y esto frustra al perro, sube los niveles de ansiedad y el perro llega peor de cómo salió. En vez de ser algo entretenido, relajado para pasarlo bien, el tutor y el perro terminan frustrados y ansiosos y el paseo se vuelve totalmente un desastre. Esta es la correa que nosotros los profesionales recomendamos para tu paseo. Es una correa de 3 metros, puede ser de 4, de 6, de 5 o de 10. Es ideal para que tu perro tenga autonomía en el paseo, trabaje el olfato, socialice con libertad y puedan tener un paseo súper entretenido y enriquecedor. Ahora les voy a mostrar los beneficios que tiene utilizar una correa de 3 metros en el paseo. Con mi compañera Canela vamos a hacer el paseo. Vamos Cane, vamos. Ella tiene libertad y tiene autonomía para poder caminar lejos de mí. No es necesario que mi perra vaya pegada a mi pierna. Ella puede llevar un paseo tranquilo y relajado sin que vaya tan cerca mío. Si mi perra tira, me detengo y vuelvo a redireccionar el paseo. Canela, aquí. Solo la acompaño porque ella va a estar olfateando. La correa larga me permite que ella vaya tranquila y relajada y que el paseo sea totalmente divertido para las dos. Sin tirones, sin retos y sin estresarnos. Es importante mencionar que la correa de 3 metros no solamente es para utilizarla larga. También hay situaciones en que podemos acortarla. Cuando vamos a cruzar una calle, cuando hay situación de peligro, cuando vienen muchas personas para que nuestro perro no se balance sobre la gente, pueda cortar la correa. Todo depende del manejo y el buen uso de la correa que le demos nosotros los tutores. Canela, ok. Es importante mencionar que cada perro es un ser único. Depende de su socialización, estimulación, educación. Depende de la crianza que le hemos dado como tutores. Es por esto, si necesitas ayuda con tu perro, que te recomendamos que acudas a una especialista en conducta canina o un especialista en emociones. Y lo último que quería mencionarles para un buen paseo son algunos tips. Número 1. Nunca salir de tu casa con el perro emocionalmente alterado. El perro al ver la correa se sobreexcita y quiere salir rápidamente por la reja. Yo creo que a todos nos pasa. Nunca salgas con tu perro en ese estado porque vas a abrir la reja y tu perro va a salir corriendo y te va a tirar todo el rato de la correa. Enséñala a tu perro a salir en calma. Ponle el arnés cada día dentro de la casa y ensaya el paseo antes de salir a la calle. Número 2. Usa buenos implementos de paseo. Correa de 3 metros, arnés. Ya que algunos perritos al tirar con los collares se pueden hacer daño en su garganta. Causa dolor y causa molestia. Y número 3. Y lo más importante. Tienes que estar atento con tu perro. El paseo es para tu perro y para que lo puedan disfrutar. Deja el celular en la casa. Trabaja con tu perro. Háblale. Trabaja en el vínculo. Lleva premios para que lo puedas felicitar porque se portó bien. Para que el paseo fluya y sea algo entretenido para ambos. Con estos tres tips me despido.